Todo lo que sé, lo aprendí con él. Yo he pedido... Miren y me ayudan con los dispositivos. Yo quisiera al final plantear unas ideas de discusión entre nosotros, que son preocupaciones de nuestro trabajo. Pero para comenzar la conversación, deberíamos tener un lenguaje común sobre lo que entendemos por cafés especiales. Y creo que he intentado hacer una primera tipología. No es completa, hay otras, pero me va a servir para poder entendernos. Cuando hablamos de cafés especiales, es una noción muy general que por lo menos nos llama a una cierta diferenciación del café con relación al café convencional y que tiene un valor adicional que se lo haga en el mercado. Pero es así de genérico. Entonces, si vemos más, si entramos más a fondo, nosotros nos encontramos que hay por lo menos unas cuatro gamas sobre las que se organizan unas subdivisiones. La más importante es la de comercio justo. La más importante es también el relativo. El relativo tiene una fuerte presencia entre nosotros y es muy importante porque nos abrió el mercado para la exportación a las organizaciones de productores. Si ven el círculo donde tenemos comercio justo, tenemos cafés orgánicos, sostenibles y cafés urmeros. Sobre eso va a girar un poco la tipología. Yo pasaría a la segunda para que puedan ustedes ver más en detalle. La propuesta de comercio justo es una propuesta que se basa en las relaciones de producción, en las relaciones económicas y que se busca relaciones más equitativas entre todos los que participan en la cadena comercial o en la cadena de valor. El productor pone un fuerte acento en darle más dividendos al que está abajo de la cadena que es al productor. Pero no necesariamente hablamos de la calidad. Estamos hablando de la relación en la producción y no del producto. ¿Lo vamos entendiendo? Por eso se diferencia. Hay incluso algunos matices. Por ejemplo, café étnico, café femenino. El acento sigue siendo poner en valor un grupo humano y a esa relación en la producción darle un plus, darle una prima que en el mercado le va a estar valorado con dos dólares más en función al precio del quintal en bolsa. El café orgánico es una segunda propuesta que nace con los sellos de cafés especiales. Donde ya no es tanto las relaciones de producción y las relaciones económicas sino es el producto en sí mismo. Es una propuesta radical de agricultura en oposición a la agricultura convencional. Busca sobre todo la sanidad del producto y la conservación de los recursos. No acepta la presencia de insumos químicos o algunos muy, muy químicos sobre todo los productos de síntesis. Y bueno, sobre eso se organiza una prima y un valor adicional al café que se produce en esta producción. Existen normas generales pero también muy específicas para cada mercado el americano, el japonés, el europeo en fin, hay países incluso que tienen sus propias normas y tratan de adecuarse unos a otros pero en general digamos la propuesta de cada uno son más exigentes que otros pero por ahí se enfoca en nivel de diferenciación. diferenciación. Después tenemos había dicho yo los ambientalmente sostenidos que son propuestas menos radicales que la del comercio justo y que la de la agricultura orgánica pero que guardan los dos principios elementos de los dos principios y también buscan normas de producción con la calidad del producto los dos elementos. A diferencia de comercio justo las propuestas ambientalmente sostenibles permiten el ingreso en la cadena a las grandes los grandes consorcios comerciales del café y eso tiene sus pros y tiene sus contos pero ha permitido masificar el sello y masificar la prima por un tipo de práctica ambientalmente sostenible. Está por ejemplo Red Forest Alliance que es amigo de los bosques muy conocido es un sello el sello que más grande está ahora en el Perú está Wood Certified que comenzó muy este con muy con muy buenos augurs y después se paró y nuevamente retoma un impulso sobre todo con el alza de los precios del café y la entrada de los colombianos al Perú muchos se dieron cuenta que estaban comprando café colombiano de origen peruano con sello con sello UTS y han preferido comprar directamente y eso reposicionaba el sello UTS en el Perú que es un sello que se administra que se administra bajo sus propias lógicas pero que en general incluso están llegando a una homologación de las normas entre ellos y las condiciones también están los amigos de las aves son niveles de diferenciación en relación al café convencional y también principios del producto y relaciones sociales entre los actores y después tenemos una gama que yo he puesto del café gourmet que son los cafés de alto desempeño en tasa los cafés de alta calidad exquisito en sabor en aroma en hueco en fin y que su valor está dado indistintamente en las relaciones de producción o de la manera de ordenar las relaciones sociales prima sobre todo la calidad y ahí varía mucho ¿no? de 83 a 85 juntos en el mercado de escala y en las diferentes denominaciones pero en general se busca tasas de excelencia con particularidades muy definidas y ahí la tendencia última del café boutique que es una gama si es un nombre que le ponen pero que es a la calidad de la tasa se le asocia un atributo que lo pueda distinguir sobre los otros y que le dé un plus hay dos ejemplos el café cagado no sé si te han hablado el café de la comadreja que come hay un rodedor hay dos cafés eso nace en Indonesia es un café que come una comadreja se lo come y en el estómago con los ácidos hay una fermentación muy especial el café es excretado y después es recogido secado tratado y se vende con una delicadeza y tiene un perfil de tanza muy muy aceitable y muy bien lo que sale y se vende el café se vende el café y se vende y se vende todo el borde Gracias por ver el video.